La Diputación de Granada ha logrado la concesión de 25 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la tercera convocatoria de los fondos DUSI. A ellos habrá que sumar 6.250.000 euros que aportará el organismo provincial para poner en marcha dos proyectos que afectan a la capital y a otros 17 municipios del cinturón metropolitano. El proyecto Aglomeración Urbana de Granada ha obtenido 15 millones de euros de los que se beneficiarán Cájar, Cenes de la Vega, Gójar, Huétorvega, Monachil, Ojíjares, Lazubia, Albolote, Atarfe, Jun, Peligros, Pulianas y Granada Capital. Por otro lado, la propuesta Metropolitana Suroeste ha logrado 10 millones de euros que revertirán en Churriana de la Vega, Cuyarvega, Las Gavias, Santa Fe y Vegas del Genil. La Diputación de Granada pretende con estos fondos hacer de la Granada del futuro una ciudad inteligente, sostenible e integradora y asume que gran parte de los retos que la provincia tiene por delante son inabarcables si no se llevan a cabo desde un prisma supramunicipal. Se trata, por tanto, de una inversión de gran envergadura que puede significar, y así lo queremos y así lo vamos a trabajar, un punto de inflexión, un impulso histórico. En ese gran proyecto colectivo que es el área metropolitana de Granada y que afecta a cerca de medio millón de habitantes. Entre los aspectos que abordan estas estrategias urbanas está mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación, favorecer el paso a una economía de baja contaminación, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, y promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. En los próximos meses se redactarán los proyectos y el plazo de ejecución de las distintas propuestas concluirá en el año 2022.